¿Cuál? Aquí está Ahí está A ver, ponlo Cuando lo jugamos con mi padre le gustaba, ¿verdad? Puedo poner... Corps Corps Está 10 a 10 Oh, el... Quédate, ¿verdad? Ya, ponle tú, Luis El 9... El 9 está más difícil que... Que el 10 Que el 10, sí Ah, sí es cierto, ya lo pasamos una vez, ¿verdad? ¿Estamos en equipo? Sí O sea que tenemos... Si uno se adelanta... Ajá, se regresa Si uno se adelanta, los demás aparecen o se regresan Se regresa Ajá, se... Tú te regresas, el que va más adelante se regresa Tenemos que ir todos juntos Espérate, mira, fíjate ¿Qué? Ah... Con el triángulo para... Ajá, sí Ajá Y... Reverse, accelerate Yo nomás uso el cuadro Hay dos para reverse A ver... Oh, mira Para... Ah, para cambiar... Para cambiar la música Ajá, ya... Ya no... Ajá Ajá Cuidado, cuidado Espérate, espérate ¿Con cuál se acelera? Vamos con la X Agar... 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 O sea, ya me acorde... Con que uno pase... ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué no lo pasamos? Oh, tienen que pasar todos, ¿verdad? No manches, Rosy Quedan dos segundos ¡No! Otra vez, otra vez Con todo, con todo, guys Por lo menos al 5 Bajen con todo, no se equivoquen Hacer erre con todo ¿Y? ¿Por qué nunca? Pues que no sirve Ya, voy a ir sola Oíste, oíste con el sumeriano No se mueran No se mueran No se mueran, dice Muría el primero Ahí está, ya Con que pase tu moto Con que pase la moto sola, ¿verdad? Que pasaron las llanditas Nomás te agarran Cuidado, cuidado Y repuchanle el triángulo, pita ¿Si? Pues si, para eso Va que no oíste No, y tiene diferentes sonidos No oíste, ¿cómo dijo? ¿Quién nos dijo? ¿Quién nos dijo? ¿Para que oyeran? No, dije Tiene diferentes sonidos Dije, te oíste, Rosy ¿Cuál es para que quería decirte esto? Rosy hablando de B Tú hablas de B En serio Dale con todo, no se equivoquen Ya te hubieras comprado lo lento, Rosy Ajá, y yo menos tengo que recetarlo Aja, y yo menos tengo que recetarlo Espera, espera, se no se mueren tan rápido Aja Y no para en el aire, ¿ok? No se puede ¿Te acuerdas cuando te decía Lesslie? ¡Párate! Y quería... Y iba en... Iba en el aire Iba en el siguiente No para Lesslie Gira, pues, las chingaderas Dale con todo, ya me dije Ya no sé Nos queda en medio Corre, corre, basta, córrele Si quiera alguien de nosotros llegue Despacito, calmados ¡Ay! ¡Ay, no! Cuidado, aquí las espero Pero muévanle ¡Pero te perdí! ¡Ay! Ya, ya, ya perdimos Con el cuadro, creo Dale con todo, dale con todo Dale con todo Con el cuadro frena O con circo Aja, o con circo Aquí despacito, para que no se vayan de cruce ¡Córrele, córrele! ¡Baa! ¿Quién se adelantó? Luis ¿Quién se atrasó, mejor dicho? Pues si está viendo que estamos en la pinche subida Dale con todo Ya nadie se espera a nadie Dale con todo Yo que me acuerdo de esta llamada Ya que un mendigo, ¿no? Y viendo que van Iri, Iri, ya lo aparece Oh, Iri Dale con todo, no se esperen, no esperen Ok, no me va a esperar a nadie No se esperen No se esperen Mire, yo fui a la Mel Yo fui a la Mel Yo fui a la Mel Parecieron muertos casi ¡Apúrenle! Es lo que no me gusta Que cuando uno revive Como que te Como que te frenas poquito, ¿verdad? Bueno, a lo mejor también, ¿no? ¡Uh! ¡Corté siquiera primero! ¡Ay! Y ellos se murieron, ¿no? ¡Ay! ¡Todos! ¡Miré! ¡Que les traje! Estamos bien concentrados ¿Quién quiere? ¡Pueden morir! ¡No quiere, claro! Cuidado, aquí Si no son necesarias Las maromas no las vayan Vamos, hijo Vamos, Luis Culpa de rato Ahora se puede dar el primer nivel En el segundo, ¿qué es? Luis, vamos, vamos Y después como que me jalaron para atrás Cuidado, Luis Le puches al cuadro ya que estás ahí hasta arriba Espérase, espérase, ya, ya, ya Espérase, espérase No, no Aquí, aquí Vamos, 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 vamos Espérate, no, escucha el cuadro Padamos, padamos ¡Córrele! Dale, dale, dale ¿Qué pasa? No, lo mío no pasó Bueno, está aquí ¿Qué? ¿Pasamos? No, no pasamos porque Mal te quedó atrás con tu hijo Me quedé atrás, no, lo pasamos Dice que sí, pero no avanzamos Regresando otra vez Mira, pues Esa mañita Mira 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 Me desnuqué Fierro, sí se hace Mira, va a morir Y muere Mira, yo morir Con una llana Ya iba llegando Seguro ya iba a estar anteando La vista Sí, ya, ya iba Dice la vuelta Dice la vuelta así, mira, bien bonita Mira El paso bien feliz Cámbiale la canción Con una rola buena Llegan hasta la montaña, mira Mira Se desbarató, mi amor A ver, una, dos, tres, aceleran Ya quedó atrás Pula, se nos va a acabar el tiempo Comadre, ratito Mejor ya no se mueran Rosy, ya no haces eso Pues te creíte Sabes que no lo puedes hacer Le sigue, ¿verdad? Mira, mira Mira, ya vio Porque no pude ver Quiere que se dividan las pantallas Ya, ya voy a llegar Espérate, Luis ¿Dónde vas? Gira, pues ¿Dónde quieres que aprele? Sí, sígule, sígule Ya, güey, parece Gira Esas no las hagan ¡Vamos! ¡Vamos! Le empujaste, Herodin Rápido Cuidado Aquí, despacito Ya, ya, nos quedan 10 minutos ¿Y qué? Pues estamos adelantito Espérate, espérate Ah, ponle el paso Rosy, dale, dale Los voy a esperar Los voy a esperar No, ¿cómo no? ¡Ah, no se me quedan! Ya, ya, ya Másate ¡Jajaja! ¡Ole! ¡Un! ¡Ya! Ni oyendo que les dije Que se muriera Ya, ahora sí, ya Ya con todo, pues Con todo Ya nadie se espera a nadie Este es un pedazo de pastel ¡Gira, pues! No hagan esa ¿Cómo se hagan? Y apenas tomo el segundo ¡Uf, qué vergüenza! Estamos en el primer No, 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 no Pues no Que apenas llegamos Hasta el segundo Ni siquiera Oh, sí, sí, sí Mira, pues No Ahí está ¿Qué? Ay, pues que Es que alguien de ustedes No pasó No pasó mi moto Ya Mira, puede Basta Que no hagas Esas puertas De muerte Pasó Rosy nomás Por eso Imaginen que pasa la moto No, Rosy Oh, si no pasa Si pasa Rosy Pero no pasa la moto No Ah, es que Gano si pasa Ya, no Desperdiste el tiempo Muriéndote aquí Si quiero mueras allá Como si no quisiera morir ¿Tú hasta dónde llegaste Luis? ¿Qué más? Yo pasé ¿O le pasamos todo con Luis? Lo pasé yo solito Y luego Valda vino A meterse nomás Bájense rápido Que no puedo ver No, si Espérate Mira No, no Mira No hagan volteretas Si no pueden Pues yo no quería Pero de todos vos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Olé Ya, ya, ya Mira, nadie pasó Por el armario Sí, sí pasó Mira Pasó hasta ¿Sí? Sí Sí Hay que morirnos Si no podemos Muérense, muérense Ahí está Ya, Rosy calvadito Lo siento, Rosy Espérate Espérate, Luis Pero al fin Luis, regresa ¿Cómo me voy a regresar? Pues va que tiene en reverso Sí, sí tiene No, no Y tiene pa' frenar Sí, sí tiene Y ahora fíjate, fíjate No, Rosy, no Y ya ha pasado Sí, no Y el pelo está Rosy, no lo hagas No Y le sigue Pues que sí Sí, tiene un reverso Entonces Mira, ya ves Ya le iba a pasar Nomás por probar Que sí había reverso No Ya, ya es la última La última, pues No Sí, la última Ya Ya, pues Que no hagan la vuelta Mejor no hagan vuelta Ahorita Así que pasamos Nivel 12 Y no se hace Vamos a ver Míralo No 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 Vamos a regresar No No Y tú eres el que anda ladrando ¡Dámonos, vamos! ¿Qué hice? El que anda ladrando que no haga el truco No hay truco puede Dale, dale Mira, mira, mira hasta Qué bonito Va a salir Es pinche de un muñeco de trapo No dale No dale Así dale, con todo Con todo Esa barrida Y ahora sí, lúcele, Rosy, Rosy Quiere que te muera ¿Para qué? Si no pasa ella tampoco ya Cuidado, despacito aquí, ¿eh? Para que aceleren cuando estemos abajo Oh, perdón No, es que ya me iba a morir por el hijo Vámonos Aquí despacito, despacito Ahora sí, Rosy, aquí ¡El culo! ¡Casi! ¡Ya, ya, ya, casi! ¡Ya, ya, casi! ¡Espera, espera, espera! ¡Cuidado, Rosy! ¡Reversa, reversa! ¡Dele, dele, dele! ¡Ah, por fin! ¡Y chingue que hay reversa! ¡Sí, sí hay! ¡No, yo quiero pasar también! ¡No, Luis, pasa! ¡Ahí está! ¿Pasamos o no? Sí, 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 pasamos ¡Ay, sí, por mí! ¡Sí, por mí! Y si mueremos, mamá empezó otra vez y mamá, pero qué pasa ¡No! ¡Wow, qué bonito! ¡Ah! ¡Me muero! ¡No, Luis! ¡Qué bonito! ¿Cómo va el mío? Mira, si peleemos, mamá, perreles ¡Ja, ja, ja! ¡Mirle con todo! ¡Hasta con todo! ¿Mientras yo cremio? ¿Con todo? No, los espero Con todo, ahora sí, con todo, con todo ¡Echa, con todo, con todo! ¡No, no le eches! ¡No, no, sí! ¡No, sí, sí, sí! ¡Ya nos quedan dos minutos! ¡Ah, pinche padre! ¡Cuarenta, treinta y ocho segundos! ¡Sí, levanta, síguenle! ¡Calmado, calmado, calmado, calmado! ¡Calmado, aquí! ¡Aquí ya, dale! ¡Gira! ¡Está azul ahí! ¡Pensé, pensé que ya habíamos llegado! ¡Espérense, espérate, espérate! ¡Luis! ¡Reversa! ¡Ahí está, ya, ya, ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Cómo estaba más fácil este! ¡Te digo que hay unos niveles más difíciles! ¡Que! ¡Brum, brum, brum! ¡Ey, ese está, tiene cuidado, eh! ¡Porque tiene muchos... ...pompacas, este! ¡Muchas, este! ¡Grietas o algo así! ¡No! ¿Cómo se llaman? ¡Montañitas! 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 ¡Va si lo hago pa poder... ¡Para poder correr! ¡No lo hagas, dije! ¡Para poder correr recio cuando caiga! ¡Montañitas! ¡Montañitas! ¿Qué es lo que ya nos hacía a Thor? ¡Ah! ¡Pero que él previvió y se murió hasta ahí! ¿Cuál es el Luis? ¡Despacito! ¡A ver amor! ¡Despacito! ¡Ajá! ¡Despacito! ¡Rosy! ¡Ya voy a darle con trae lo que dice! ¡Cuidado! ¡No se adelance! ¡Lo voy a retrasar! ¡Rosy! ¡Dale con todo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Rosy! ¡Corre! ¡Corre Luis! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Once! ¡Despacito! ¡Espérase! ¡No! ¡Corre! ¡Ahí está! ¡Corre Luis! ¡Corre Luis! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué mamá! ¿Se acabó el tiempo? Sí. Ahora ya. ¡Ah! Así que era más. ¿Qué? ¿Cómo puede ser posible que más hayamos llegado al nivel cuadro? ¡No! Entre más cuadro no. Ajá, entre más cuadro más difícil. Pero más divertido. Sí. Tienes razón. El cabeza de... ¿De perra? ¿De cabeza? ¿Cómo? De paso. El cabeza no. Cerebro de paso. De bolillo. De bolillo. Nah. No, sí. No, no. Sí. ¡Ay, por favor! Trem white. Sí. Es todo listo. No, sí. No, sí. O, sí. No, sí. Gracias por ver el video.